El Estadio Pedro Pedrocian, más conocido como el Morenao en Brasil y ubicado en la ciudad de Campo Grande, oculta grandes misterios. El primero de ellos es por lo ocurrido en 1982. En un partido entre Operario y Vasco da Gama, los más de 20.000 espectadores presentes aseguran que sobrevoló un ovni sobre el estadio. Y décadas después, más precisamente en el 2014, el estadio fue clausurado por problemas de infraestructura. Un año más tarde, y ya con el recinto cerrado, se produjeron una gran cantidad de intentos de suicidio. Eso puso en alerta a las autoridades que no entendían por qué tantas personas iban hasta este estadio para intentar quitarse la vida. Obviamente que tuvieron que hacer algo y por eso instalaron un gran sistema de cámaras de seguridad.